Aquí en el municipio de Envigado, es ajedrez al parque y un evento de ciudad para preguntarle a las personas que participan en el evento que piensan de este evento. Siempre el deporte, la recreación y la cultura a través del Inder Envigado. Observemos. Alcalde, ¿qué significa este evento para el municipio de Envigado? Bueno, estos 15, 16 días de fiestas tiene de todo. También tiene eventos deportivos, que como esto, es un encuentro muy importante de ajedrecistas de todo el municipio de Envigado. Este parque, el parque principal de Envigado, significa eso, significa arte, cultura y sobre todo ajedrez. Si usted viene cualquier día de la semana, hay acá Envigaños jugando ajedrez en el parque. Es decir, que lo que hacemos es ratificar a Envigado como un municipio ajedrecista en Antioquia, en Colombia. Y, por supuesto, pues el apoyo del Inder, del municipio como tal, del Consejo Municipal de Envigado, todos unidos en traer este evento así, abierto, que el público pueda ver el talento tan grande que tienen los envigaños para el ajedrez. Mi nombre es Israel Díaz Arizmendi, soy pensionado. El evento significa a la gente motivarla para que piense más sobre todos los problemas. El ajedrez no es solamente para una cuestión de un juego, es saber pensar en la vida, en muchas acciones, en la cuestión de negocios, en la cuestión de la guerra. El ajedrez es una ciencia. Y para mí el mejor jugador de la historia es Robert Fischer. ¿Por qué? Porque desafió a todos los soviéticos allá y les ganó. Aparte de eso, pues, como decía don Omar, Capablanca también jugaba muy bien, pero es que Fischer le quitó ese dominio de la Unión Soviética. Fue campeón y se retiró invicto porque al último volvió loco de tanto pensar en él. Ese es el gerente del Inder Envigado y concejal del municipio de Envigado, don Alejandro Uribe. ¿Qué significa este evento, gerente, para el municipio? El que es muy contento, muy satisfecho en el contexto de la Semana de la Cultura y el Carriel, tener este evento con más de 120 deportistas en el parque principal. Agradecimiento a nuestro alcalde por el voto de confianza, al honorable consejo, al concejal Bernardo Mora, una persona abanderada de este proceso, de esta disciplina. Concejal, un saludo para la comunidad envigadeña. Muy buenas tardes, amigos y amigas, desde el parque de Envigado, hoy con nuestro programa Ajedrez al Parque, en medio de las fiestas de la Cultura y el Carriel. A ustedes muchas gracias. Yo me voy a quedar callado en esta entrevista. Nuestro amigo el gerente va a hacer la entrevista, pregúntele. Bueno, concejal, ¿cuántos años llevamos trabajando por el ajedrez en el municipio de Envigado? En Envigado llevamos más de como 20 años trabajando al ajedrez. Logramos conseguir los puestos del parque, es el municipio que tiene en su parque central un jugadero de ajedrez para todo el mundo gratuito y la idea es llevar este ajedrez a todos los parques de Envigado. Bueno, concejal, ¿qué viene para los ajedrecistas, para los deportistas del deporte ciencia en el parque principal de Envigado? En el parque principal de Envigado, todos los días pueden venir a jugar y a pasar una tarde con sus esposas, con sus hijos y se entretienen acá viendo nuestro hermoso parque de Envigado. Una cuñita, concejal, usted ha trabajado mucho por el tema ergonómico, porque los espacios donde juegan los ajedrecistas sean funcionales y no afecten su salud. Eso es una gestión sucia, concejal. Tenemos un avance, ya horas públicas nos tiene unos puestos aprobados que en muy poco tiempo empezarán a ubicarse primero en el parque y luego en cada uno de los parques del municipio. Bueno, concejal, muchas gracias por su información, resaltar su gestión y pasé la prueba como periodista. ¿Cuánto le pone de 1 a 10 al señor gerente preguntando? 10. Sí. Señores, aquí se entera mejor y de una forma muy diferente a los demás.